¡Hey, forajidos! Un saludo y bienvenidos de nuevo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a ir a por los desafíos que tocan. Vamos a echar un vistazo. Y bueno, como vemos, tenemos aquí apariencia facial, bajas con arco, bajas de combate. ¡Hey, forajidos! Un saludo y bienvenidos de nuevo. Y bueno, hoy estamos aquí para enseñar la localización o ubicación de lo que nos piden los desafíos de hoy. Entonces vamos a echar un vistazo. Y como vemos, aquí tenemos apariencia facial, bajas con arco, bajas con combate cuerpo a cuerpo de enfrentamientos, bajas con fusil, cazas al líder completadas, salvias del desierto, que va a ser lo que vamos a enseñar, y guapitis despellejados. Van a ser estas dos cosas las que vamos a enseñar, ya que esto se hace jugando en normal y es fácil de hacer, ya que tienen que ser en partidas de enfrentamiento o bajas con fusil en eventos de modo libre. Entonces eso es más fácil de hacer. Y esto pues nada, vamos a enseñar la localización de guapitis y salvias del desierto. Y ahora pues vamos a ir a por un guapití. Entonces yo normalmente vengo siempre a buscar los guapitis por toda esta zona de por aquí, ya que salen bastantes. Entonces nada, vamos a ir a ello, vamos a preparar nuestro fusil Springfield. Y nada, vamos a ver si hay suerte y los cazamos los tres del tirón. Entonces como vemos aquí tenemos al primero, le vamos a dar ahí un mochazo, no ha caído, pero bueno, como no hace falta tenerlos de un tirón, ya encima todo se nos viene aquí el oso, pues también va a caer el oso. Y bueno, como decía, no hace falta que estén en perfecto estado, así que aunque los cacemos disparándole dos o tres veces, pues ya nos va a valer. Lo único que nos pide es despellejar guapitis. Vamos a despellejar el primero. Aprovecharemos y despellejaremos al oso también, ya que nos va a dar carne de caza mayor. Esta piel la voy a guardar ya que ha salido en perfecto estado para venderla luego. Y vamos a despellejar el osito, que por lo menos nos va a dar también carne de caza mayor. A ver si nos deja aquí despellejarlo. Ahora sí. Y como comentaba, pues esta zona es buena para pillar los guapitis, entonces vamos a ir a buscar el segundo para ir completando el desafío. Y bueno, aquí tenemos ya el segundo localizado. Le vamos a dar un trallazo a ver si cae. Yo creo que ya con un tiro lo hemos dejado bastante bien tocado. Pobrecito animal ya cae aquí abatido. Ya pues esperaremos a que muera. Y lo despellejaremos, que es lo que nos pide el desafío de hoy. No va, no sufras más. Bueno, como ya tengo una piel y es en mejor estado que en esta, pues nada, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ir a buscar al tercer guapití. Y bueno, forajidos, aquí ya tenemos al tercer guapití. Este me ha costado un poquito más de encontrar. Pero bueno, si estamos por esta zona que he marcado, pues lo iremos encontrando ya que responean bastante. Así que nada, vamos a despellejar el tercero que nos pide para el tema del desafío. Y como digo, pues no hace falta que estén en perfecto estado porque lo único que nos pide es despellejarlos. Entonces vamos a por el tercero. Y a ver si nos da el desafío. Aquí lo tenemos. Y ahora sí, vamos a ir a por el siguiente que son las salvias rojas. Entonces vamos a ir hasta la parte del desierto. Ahora voy a enseñar la ubicación aquí para que veáis donde he cazado los guapitís. Por esta zona, como digo, pues suelen salir bastante. Y ahora nos vamos a dirigir aquí a la zona esta de Benedict Pass. Porque por toda esta zona de aquí encontramos salvias rojas. Que es lo que nos pide en este caso. Y la vamos a encontrar fácilmente. Entonces nada, vamos a ir a hacer ahora el viaje para allá. Y ahora seguimos con el vídeo. Y bueno, forajidos, pues he venido hasta aquí. Pero me he dado cuenta de que las salvias que necesitábamos eran salvias del desierto en vez de salvias rojas. Yo me pensaba que eran salvias rojas porque justamente ayer en el desafío nos pedían salvias del desierto. Entonces no pensaba que fueran a meter otra vez salvias del desierto. Entonces nada, voy a dejar arriba la tarjetita donde sale el vídeo con la ubicación de las salvias del desierto. Y entonces nada, como veis, estas son salvias rojas. Así que no nos sirven para el desafío de hoy. Y lo que nos piden son salvias, como digo, del desierto. Entonces dejaré arriba, como digo, la tarjetita. Y ahí tendréis la localización de las salvias del desierto. Y nada, ahora sí, con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.